Hola a todas y todos, feliz día del padre, aquellos padres que son responsables y a los que no son pues... Mejor no digo nada Bueno, a mi me encanta comer maíz, aquí tengo una lata de maíz con abre fácil Pero la voy a abrir por este lado de acá con cuchillo a ver si no he perdido la costumbre de abrirlo Así como el tiempo de antes, voy a abrirlo con cuchillo Para las personas que no tienen las maquinitas estas que usan el abridor de lata manual o el abridor de lata que es eléctrico Voy a abrirlo con el cuchillo para ver si les enseño algo o ya saben, me imagino que ya saben muchas personas Las personas mayores son las que saben más de esto Así que vamos a empezar No sé si ya había hecho un video con este suéter pero bueno Está lavado Aquí tengo todo lo que vamos a usar, todo lo que se necesita ahorita es la lata Lo voy a usar del lado del rabito porque este tiene el abre fácil Y para hacer la demostración lo voy a abrir de este lado Poniendo el cuchillo así en el borde En todo el bordecito Agarrándolo de este lado que el filo no esté así, hacia ti Sino que esté así, hacia afuera Pegándole, dándole unos toquecitos Con esta mano Con el lado de aquí Donde está el huesito de la palpa de la mano No aquí en el medio porque aquí te vas a golpear O como tú gustes, como te encante Le vamos a pegar aquí Y ya él entró ahí Vamos a ir bordeando, 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 bordeando Con mucho cuidado Mira el movimiento El movimiento que hago Ya tenía ya Un ratito que no No habría una lata Así con cuchillo Porque casi todas las latas Que vienen, vienen ya con su abre fácil Y bueno Este cuchillo es nuevo Facilita más lo que es cortar aquí Que belleza Miren la posición como tengo el cuchillo Con esta parte de aquí atrás del cuchillo Empujo con la misma lata Me sostengo con la misma lata Para poder subir Y que él vaya cortando poco a poco Listo y ahí está Espero les haya gustado Un video corto Algo fácil de hacer Que para el principio De muchas personas Es muy difícil No solamente es para cortar Lata de maíz También funciona Para cortar lo que es Leche condensada Que más tengo por allí Las latas de leche evaporada Frijoles Que más viene así enlatado Los tutti frutti Melocotón Las piñas que vienen también así Y bueno Casi todo lo que tengo aquí Y es con abre fácil No sé por qué La vagancia ahora Pero bueno Es mucho más Práctico Para las personas Ahora Me despido de ustedes Maren Miranda Y Sí ya sé No me he peinado Chao Feliz día del padre No me he peinado